Sí, primeramente la gloria para Dios, gracias a Él estamos aquí, Él nos permitió esto y bueno, un ejemplo de que Dios no hace nada media, Él sabe lo que nos hemos esforzado lo que hemos trabajado para esto y bueno, ahora disfrutar y hacer campeones porque no se llega todos los días a una final ¿Se pensaba que iba a ser así de sufrido Charles en los penales? Yo sí sabía que iba a ser un partido apretado, no sabía tampoco, nadie sabe que se van a cobrar tantos penaltis y que va a pasar lo que pasó, pero bueno, ganamos, lo importante es que ganamos ahora hay que recuperarnos y pensar en esa final que hay que ganarla, todas las finales hay que ganarlas Y sobre todo el próximo torneo Charles, que pues para poder completar la hazaña, ¿no? Obviamente, sabemos que esto que acabamos de jugar prácticamente en la primera división es la final porque todos queremos ascender y bueno, gracias a Dios tenemos ese medio boleto que es lo importante y hacer un clausura importante para tratar de ascender directamente y llegar a la otra final ¿Qué decir de la afición Charles? No, pues, qué decir, la verdad que agradecer más bien porque imagínate, son como 5 o 6 horas para venir hasta aquí y mira la cantidad de gente que hay y ahí están apoyando siempre cuando vamos en casa pues ni se diga agradecerle, agradecerle y pues que disfruten también que esto es parte, ellos son parte de esto y que disfruten ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!